bueno que yo pasai un nuevo vídeo y esta vez lo que vamos a hacer es probar otro casarrito de estos que nos han llegado para las oculus quest 2 esto es lo que nos ha llegado el apoyo por la batería y la cajita para guardarlo vamos a una y aprobó dentro vídeo bueno pues nada el sitio donde hago los unboxing hoy al final he podido ir a la casa rural con esto del confinamiento y claro la casa rural en mi casa así que va a venir toda la familia que voy a la casa rural se van a venir a la mía así que me han quitado el salón donde hago normalmente los así que los unboxing lo voy a hacer aquí encima de mi pierna que pasa pasa algo por nada vamos a ello vamos a quitar esto esta pegatina de aquí como siempre viene viene muy en la línea de de todas las cajitas de todos los productos que han sacado oculus para la oculus 2 vale esto es así bueno una pegatina que está por aquí y la otra quita por aquí se ve bien no hace esto lo quita un poquito más mal porque normalmente le meto aquí una cuchillita pero como ya os digo de que estoy ahora mismo desplazado de mi sitio normal pues lo que vamos a hacer es bueno por si no lo habéis visto por aquí en la caja viene pues bueno más o menos él la estructura que él el dibujito desde que es cada cosa y demás en chino mandarino y en inglés creo que viene si lo mandan en inglés francés todo menos el español el español una poca mierda a veces vendiendo todas que no lo han mandado a los más tarde tampoco abrimos la cajita de zapatos esto ya es casi 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 son las mismas cajitas de y nos viene y nos viene tal que aquí nos viene un medio huevo y ya está pues si no viene el medio huevo y la caja totalmente vacía con lo cual esto ya lo podemos hacer por aquí y este medio huevo que viene así de tela de gris es un montón ahora tiro para acá me suena un montón a esta esta era la de la de la vez anterior para las quest 1 y este es el de las quest 2 si lo ponemos así un pequitín más grande es más ahuevado aquí este era un poquito más recortado por la parte de abajo con lo cual este es un poquito más grande se supone que en este deben de caber el extract se supone este esperemos que traiga mejor cremallera porque éste se me fue al año se me fue la cremallera por aquí se partió y la tuve que pegar con superglutre y no sé si al final hice peor o mejor porque ahora para cerrarlo no vea esto para que veáis un poco como es por dentro del tamaño yo aquí creo que me dice que me dice no me acuerdo ya ni lo que me dice aquí estamos ahora yo metí aquí los auriculares que nos vamos a poner por aquí y esta era digamos el original de de pues donde venía que consulta padrita y la verdad que yo aquí prácticamente lo metía todo y estaba muy bien pero me he tenido que comprar otra porque está ya os digo que se ha ido por aquí y se queda abierto por aquí abajo y ya no es plan bueno vamos a poner esto por aquel lado y vamos a abrir ahora está un poquito más grande a ver la cremallera parece que está como escondida o sea es diferente si se fijáis la cremallera viene como escondida o sea esto es como si se cerraron así en plan huevo y la cremallera tan escondida coño que no sé dónde está creo creo que será esto a míralo vale vale para venir aquí aquí llega aquí con una especie de hilito tú tiras de aquí mientras no se te parta el hilito pero yo creo que el sistema es mejor me da más sensación de robustez tomatea y aquí pues lo que viene es tal que así tal que así viene aquí ya el extract directamente el extract vamos a sacarlo vamos a sacarlo aquí viene ya el extract con su batería le vamos a quitar todo el los separados con cuidado con cuidado aquí está le quitamos el el tinglao este y prácticamente bueno le quitamos este también de aquí de atrás le quitamos este de aquí de atrás así y así cuidado 10 después de haber visto cómo se partían ahí bueno pues ya aquí lo único que tenemos en la las instrucciones lo ponemos por ahí y vemos que está esta la diferencia está en que aquí parece ser que viene aquí puesto para que tú los mandos los enganches aquí en medio y el extract por aquí detrás aquí me está ya que está digamos más compartido tiene más comparticiones que él que el otro sub la posición creo que estaba por ahí por él por el paquetito que he sacado antes no sé si está aquí para entonces la funda ya hemos visto que es el material yo creo que un poco mejor sobre todo el tema de la tiene mejor cosido lo que es la la cremallera la cremallera parece mejor y lo que es la terminación también esto es una especie de medio huevo como ponerlo por aquí ya no se hace poner cosas y nos quedamos con el extra el extra la diferencia que hay con el otro que lo tengo porque también será por extra pero la diferencia está en que esté donde está aquí contra que me voy de entonces este voy a quitar la luz verde porque me está dando un por saco la luz verde en el croma la vamos a poner entonces más bien así y así ya me da menos bien entonces esto viene así que prácticamente esto es lo mismo si nos ponemos mirando así prácticamente como ponerla así como yo diría vamos a quitar el un poquito esto de aquí vamos a quitar esto la la guillita pues vale para que lo tenía yo mal no tenía que mal vale esto va para arriba con lo cual esto se queda así y este así pues si lo ponemos y yo diría que a ver yo diría que prácticamente prácticamente es lo mismo o sea prácticamente es el mismo el mismo sistema la misma cogida o estoy mirando y en el monitor prácticamente la terminación estoy mirando pues yo diría que prácticamente es la misma terminación y el grosor por aquello de que se partían y tal yo creo que prácticamente es el mismo es el mismo y la goma está vamos a quitarla que se han pegado las dos la goma está prácticamente es la vez yo estoy mirando así yo diría que es exactamente exactamente la misma lo estoy mirando que así por encima yo diría que exactamente es la misma lo que sí se nota es que en esta lleva una batería aquí de atrás que éste no la lleva hay un poquito como más de grosor a meter esto para acá tenemos esto para acá y este para cada vez y así se ve entonces aquí hay un poquito esta es la batería entonces un poquito más de grosor que está un poquito más de grosor y el peso también es más evidente entonces en ésta se nota que pesa más que ésta está mucho más liviana y ésta empezar empezar pesa a ver si yo todo lo pongo agua y aparte trae claro trae esta parte de aquí que es la conexión a una cajita que venía aquí que yo la debo evitar también a ver que eso ya de quitarlo a poquito a poco y con cuidado ya se me está quedando corto tiene la lo que es la toma para ponerlo directamente en la en la gaza bueno con este ya lo probé entonces lo que tiene que tener más peso a ver si el peso compensa un poco lo que es el equilibrio un poco más vamos a coer vamos con esto que por cierto estaba haciendo que un invento el invento de las que ya se me ha caído uno vamos a quitar esto en vivo y en directo quitamos todas las protecciones quitamos esto de aquí y quitamos esto de aquí aquí y aquí bien ya hemos quitado esto aquí había hecho un invento con un que eso ya lo diré otro día esto es para el audio enfatiza un poco el audio en la verdad y no y no queda mal bueno ahora esto entonces claro esto tiene que quedar así tiene que quedar así para que quede por el lado este verdad entonces si con la otra hay que tener cuidado esta tener más peso detrás yo creo que hay que tener más cuidado porque claro en un momento dado se puede flexar toda esta parte de aquí con el peso que tiene extra este ve esto tiene un peso extra que la otra no lo tienes bueno ya te he puesto esto pero yo también le tengo puesta mis lentes aquí está hecha en plan casera con una impresora 3d y la lente comprada en una en una óptica bien y ahora espérate que me salgo de foco que he puesto la cámara muy para allá esto se pondría aquí ajajai ahí estamos ya queda esto así y ahora lo único que me queda es meter esto por aquí que creo que me ha adelantado yo muy rápido en poner joder se nota se nota que el peso tiene para allá ahora cuando nos la pongamos veremos a ver si es demasiado es mucho o poco o ayuda con respecto a la otra ponemos esto ya lo tenemos puesto ahí está me pongo de la ica a la hin y vamos a ver esto vamos a ver esto como se pone me quito la gafa puesto que llevo la lenta aquí ya no la necesito a ver ostia estoy hay que abrirlo perdón yo decía digo me quedamos muy apretado hay que abrirlo te la pone más o menos en el en el sinimoyo más o menos así vamos a encenderla y ahora te sale te sale una pantalla que pone carga externa o sea detecta que es el que tiene un cargador externo pone carga externa o sea que alguna comunicación tiene que ver con las gafas porque cuando yo pongo un un power bank no me sale esto batería de larga duración instalada ahora la duración de la batería es mayor esto es lo que me sale aquí crear sistema guardian que tengo aquí los munditos más que nada porque es que si no me voy a volver aquí más jara con con las luces y luego crear sistema guardia le digo que aquí esto le digo que confirme y cambiar la límite ha reducido vale oye te vamos a poner el mandito por aquí por aquí en el suelo bueno y vamos a ver si está un poquito esto digamos más equilibrado vale entonces vamos a apretándolo un poquito tiro esto para acá a ver y ahora tiro esto para acá ahí hombre digamos que ahora te clava menos aquí sabes te da la sensación que está más que el peso lo tiene más aquí más que en la frente como lo tiene sin la batería o sea que que quiera que no esto tira para acá así y te levanta la gafa y esto hace como de de palanca ¿no? tu cabeza con lo cual se nota un poquito de más peso eso sí y quizá un poquito hasta de más inercia me voy a apretar un poquito más si acaso bueno lo que está claro es que para sentado y para silla y para acostado esto no va a valer porque si la otra sobresalía para atrás esta sobresale no menos dos o tres centímetros más con lo cual ves te pegas antes pero lo que es así se nota más peso pero es más repartido en vez de estar aquí en la cabeza metida pues no está en la cabeza y está como más repartido voy a ver cuánto me marca cuánto me marca a ver mira es gracioso a ver si puedo tomar una foto o un pequeño vídeo y así veis también grabamos el vídeo y ya veréis como cuando paso esto por aquí pone batería del visor 91% batería de larga duración 26 o sea que me venía un poquito justa pero digamos que se suma las dos baterías la detecta como una batería de larga duración cosa que no pasa cuando pones un un powerbank que solamente lo que pones aquí cargando pero en este caso no es que cargue a la primera batería sino detecta las dos baterías por independiente y te suma pues un 91 de aquí un 26 de aquí pero no te va cargando esta a la otra vez bueno pues la verdad es que está bien detecta lo que es esto vamos a quitar lo que es la grabación vale bueno pues me lo voy a quitar a ver qué tal quitándola 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 levanto tiro para arriba pues oye la verdad es que muy bien lo que pasa es que esto ya se ha puesto claro digamos que ahora esto ves está más equilibrado está bastante más equilibrado pues claro ahora tu cabeza el peso está aquí y no está aquí adelante aunque yo le doy mira ve se queda ahí y esto igual ve bueno claro que se me ha ido aquí esta es mi cabeza venga ahí ve entonces al estar el más peso aquí se equilibra bastante y la verdad es que ahora pesa más o sea de cogerla y tenerla con la cinta a tenerlo así pues esto esto se ha metido en 600 y pico gramos yo diría que cerca de 700 cerca esto se mete cerca de 700 de 700 gramos ya o sea que pesa lo que pasa es que está muy bien equilibrado pero se nota también la inercia del visor porque claro ya va pesando más por delante más por detrás pero bueno creo que a la hora de jugar puede ser un equilibrio bastante bueno porque te va a apretar menos aquí que yo con los otros la verdad que termino apretado y tienes el doble de batería bueno como yo tengo los tres pues iré probando uno iré probando otro y ya más o menos voy a ir diciendo con el tío bueno vamos a dejar esto aquí pues bueno amigos este era el vídeo que quería hacer hoy para probar el hacer un unboxing y una pequeña prueba y unas primeras impresiones de este strap deluxe con batería y la verdad es que me ha gustado bastante aunque es verdad que se nota ya un peso ya empieza a pillar aquello o sea entre coger la gafa tal como viene con las correas que lo ves algo liviano y coger esto con la batería oye ya se ve un peso contundente pero está muy equilibrado entonces la verdad que para jugar de pie y que sea una sesión bastante larga la verdad es que está bien el tema de cuando te pones sentado o acostado o algo para jugar así o para ver algo en multimedia yo creo que ya no va tan bien porque al final te estorba mucho la parte de atrás en ese caso si quieres una larga sesión como hago yo en la mesita de noche un cargador cable largo y lo pincho allí y punto bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como dice mi hija si te gusta dale a like y si no es lo que hay es la cuestión de probar esto que me acababa de llegar otro casacito más para el oculus 2 el strap deluxe con la batería incorporada más el cofre para guardar todo el conjunto pues nada amigos ya sabéis que estamos también en sorteo hoy hemos entregado la cuarta gafa la cuarta gafa hemos entregado del sorteo y creo que se verá ahora por aquí como el amigo la recibe bueno pues ya estamos aquí estamos aquí en Marbella nos vamos a poner la mascarilla y vamos a hacer la entrega de la gafa que traigo aquí aquí joder parece la mascarilla con una mano manda cojones aquí viene este hombre aquí estamos grabando esto hola bueno aquí estamos grabando aquí aparece este hombre que ha pasado el codito que está la cosa chunga bueno al final he podido venir porque me han llamado del FENAC para otras cosas y entonces ahí tiene usted su pues muchísimas gracias su gafita señala señala hombre míralo ahí la tiene eh pues nada la disfrutaremos a tope ahí está ahí está a tope con el canal y con Paco Taco ahí estamos venga tío pues gracias pues nada el amigo un poco cortado porque todo el mundo parece que se impresiona cuando está delante mía se ve que soy muy grande y la verdad que el chaval estaba súper contento con la con la gafa así que si quieres entrar en uno de estos sorteos no te olvides de entrar en mi telegram y suscribirte y darle a la campanita suscrito le das a la campanita y te metes en mi telegram y allí están las opciones para poder entrar en los sorteos que estamos haciendo de esta gafa, ya digo que es la cuarta Oculus Quest que entregamos en este mes, pues nada amigos nos vemos en próximos vídeos venga Música 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 Música